Hola, deseo estés muy bien. Te recomiendo estar al corriente en tus pagos para no retrasar tus procesos. Recuerda que puedes realizarlos a través del servo web, con Visa y Mastercard desde cualquier computador. Es muy fácil hacerlo, solo debes de solicitar tus claves de acceso en caja si es que aún no las tienes. No olvides que otra manera de realizar tus pagos es domiciliándolos a tus tarjetas Visa, Mastercard o American Express. De esta manera, no tienes que estar al pendiente de las fechas límite de pago. Lo único que debes hacer es entregar la carta de autorización a caja. Como cada año, en el plantel Polanco se lleva a cabo la feria de libro. Aquí se pueden encontrar una gran variedad de libros para todas las edades de diferentes editoriales. Es una excelente manera de motivar a nuestros niños para que sean grandes lectores. Como todos sabemos, abril es el mes del niño y en el Colegio y Ciudad de México nos encanta celebrarlo. Pregunta a tus hijos de kinder y primaria de Polanco cómo les fue en su festejo. Los pequeños de preescolar Polanco muestran sus habilidades artísticas en el Festival Cine Ciudad, que se llevará a cabo el día viernes 22 de abril en el Aula Vicente Carrión a las 7.30. Todas y cada una de las cinco funciones son maravillosas. Para tu comodidad, una vez más el colegio trae la tienda de uniformes a Polanco y Contadero. Así es, el 18 y 19 de abril puedes comprar los uniformes en el plantel Contadero y del 25 al 27 en la gerencia de Polanco. Es una oportunidad que vale la pena aprovechar. Me despido, no sin antes felicitar a todos los que llevamos en nuestra alma al niño que un día fuimos. ¡Feliz día del niño!